El Centro de Consultoría Empresarial de la Universidad Santo Tomás es el mejor aliado de los empresarios interesados en fortalecer su negocio para competir en mercados globales y optimizar sus operaciones para hacerlas más rentables. Ofrecemos asesorías y consultorías, entrenamiento empresarial y proyectos de investigación. Comunícate al PBX 6800-801 en la extensión 3050. Vigilada Mineducación